Música Continuamos amables televidentes, damos la bienvenida en estos instantes a la licenciada Lorena Avila, directora de la Unidad Educativa Especial Giron, y también nos acompaña la Magister Mariluz Calderón, quien es educadora especial en la Unidad Educativa Especial Giron. El día 3 de diciembre, a nivel mundial, se celebra el Día de la Discapacidad. Y veíamos el video anterior sobre el taller que fue dictado por el director de Sirevis la semana pasada. Y hay algo que a mí me llamó la atención. Decía que en el Ecuador el tema de la discapacidad estamos en pañales, decía. No sé cuánta realidad tiene esta aseveración hecha por el director de Sirevis con respecto a este tema. Lorena, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, como nosotros tenemos conocimiento, las discapacidades recién han entrado en lo que es llamado ahora el gobierno. Entonces, antes no ha sido tomado muy en cuenta. Entonces, por eso el doctor Vélez se refería a eso, a que nosotros no estamos todavía conscientes de la gravedad de este asunto. Entonces, nosotros sí deberíamos poner un poquito más en cuenta estas cosas, que es muy importante, más que todo para el bienestar de los niños, que estamos nosotros a lo mejor dirigiendo. En la actualidad no se ha visto esa colaboración, ni por parte de los padres, ni por las autoridades presentes ahora. Ya. Entonces, sí necesitamos un poquito más de empeño en esto. Ahora, aquí en nuestro canto funciona el instituto ya algunos años. ¿Qué avance ha tenido en este sentido? Bueno, nosotros estamos ya casi cuatro años trabajando desde la actualidad. Entonces, sí se han ido dando algunos cambios, algunas mejoras para el instituto. Recién, recién nomás nos involucrado un poquito más en lo que es el Siredis, con el Siredis, con lo que es las llamadas de lo que nosotros hacemos con los niños. Entonces, nosotros siempre estamos trabajando en bienestar de él, trabajamos conjuntamente con el hospital, trabajamos con distintos institutos que están igual relacionados en este tema. Es para ver, ir avanzando un poquito más en lo que es las discapacidades y que la gente conozca y nos apoye y nos ayude más con los niños que han sido siempre segregados de la sociedad. ¿Cuatro años usted como directora? No, tres años yo como directora. Ya. Y dos años, unos cuatro años, o cinco años que... Bueno, pienso que es más porque si hablamos en cuanto a administraciones municipales, esto se creó ya en la anterior administración. De Marta Jiménez. Sí. Sí, de la señora Marta Jiménez. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a infraestructura personal, material didáctico y material, todo lo que requiere para dar un verdadero o un servicio de buenas condiciones a los asistentes? Bueno, la infraestructura ahorita no es tan adecuada porque desde el gobierno de la señora Marta Jiménez ha estado tratando de hacer lo que es el instituto especial que conocemos que queda más o menos por la... En San Juan de Pambadel. En San Juan de Pambadel. Entonces, desde ahí nosotros nos ha estado luchando porque se dé esos avances, ya se termine con esa obra. Cada año alcanzamos una fase, una fase, una fase, pero no se da por terminado. En el lugar en el que encontramos, usted varias veces nos ha ido a visitar, entonces es muy incómodo, al menos para trabajar con niños con discapacidad, sí, es muy incómodo. ¿Cuántas personas están acudiendo? En la actualidad estamos con 32 alumnos, entre escolarizados y que solo asisten a terapias. ¿Qué servicios nomás son los que se presa ahí? Bueno, unos son como se dice escolarizados que asisten como si estuvieran a clases, pero hay otras personas que asisten solamente a las terapias. Ya. Me ayuda, Marce. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Como dice, los servicios que presta la institución es en la área de escolarizados, que es lo que es la educación especial y la terapia ocupacional para los chicos, los adultos. Y en lo que es las terapias, los niños asisten a la terapia de lenguaje, a la terapia física y el área de psicología, que ellos son menores de edad, de 0 a 5 años y asisten solamente a horas de terapia. Las personas que guían estos servicios son personas profesionales en cada una de estas áreas. ¿En qué nomás tenemos? Bueno, sí, tenemos el área de terapia física, que es la terapista física Karina Ortoñez, terapia de lenguaje, la licenciada Alexandra Ibarra, estimulación temprana, la licenciada Greta Vega, y lo que es la área funcional, tenemos a la licenciada Priscila Arias, y psicología, que estamos con la psicóloga Cristina Estudillo, y también estamos con ayudantes, practicantes de la Universidad Católica, que nos están enviando cada año. Ahora, ¿asisten a la unidad educativa o al instituto? ¿Asisten todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad en Girón o existen quienes no acuden? Sí, sí, asisten la gran mayoría, pero no todas, todas no asisten. Nosotros siempre hemos puesto en conocimiento de las personas los beneficios que es para los niños esto, pero como decía el doctor Vélez, todavía no se dan cuenta de la importancia que es de los niños que aprendan. Entonces, por eso es el hecho de que hay algunas personas que no, que no están asistiendo, y no he visto muchos casos, inclusive no he trabajado hasta con la Junta Cantonal, enviando casos que no están asistiendo los niños, a que nos den revisando por qué, cuál es el motivo y la situación en la que están ellos ahorita. Y en esos casos, ¿ustedes tienen la potestad a lo mejor de alguna forma obligada a los padres o a los encargados para que los traigan, los envíen? Sí, ahí trabajamos conjuntamente con la Junta, porque nosotros, como decía Lorena, informamos a la Junta de un caso de un niño que no esté recibiendo, porque es un derecho a la educación, y la educación especial es su derecho. Entonces, la Junta abrigó el caso y se da la información adecuada del por qué no la niña está asistiendo. Entonces, trabajamos conjuntamente con la Junta para que la niña ingrese al instituto. Pero resulta que muchas de las veces el acudir es complicado. Sectores alejados y recursos económicos de los padres limitados o bajos, ¿qué hacer antes? Bueno, en la actualidad nosotros ahorita estamos contando con lo que es la buceta. Entonces, bueno, como ustedes eran conscientes, el otro año nosotros tuvimos un accidente, que no pudimos continuar con el servicio de lo que era la buceta, pero ahora este año, desde lo que inició, nosotros tenemos la colaboración de la buceta, el cual hace el recorrido normalmente. Si no, sí es un poquito dificultoso ingresar a sectores donde no hay una facilidad, por ejemplo, caminos que no puede ingresar la buceta. Entonces, en esos casos nosotros pedimos a los papitos que nos ayuden acercándonos a las vías principales, para que ahí el señor chofer pueda hacer el recorrido. Esa colaboración nosotros recibimos directamente de todas las personas. Por ejemplo, aquí nos colabora el municipio con lo que es transporte y material básico, básico sería, didáctico y todo lo demás, para el instituto. Y el ministerio nos ayuda con lo que es el refrigerio, el desayuno escolar que le llaman, nosotros recibimos. Y conjuntamente con la señora concejal Margarita Girón, nos ayudó para ver lo que es la leche. Entonces, ahora los niños inclusive reciben leche todos los días. Ya, de la fábrica de lácteos. De la fábrica de lácteos de aquí. Ya. Ahora, decíamos que se aproximan el día de la discapacidad en medio mundial. ¿Qué es lo que se tiene planificado o qué actividades van a cumplir la unidad educativa especial? Bueno, como usted comentó, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad, para lo cual el Ciredis nos ha invitado a diferentes actividades, entre ellas la principal actividad fue el taller que dimos de sensibilización la semana pasada. Este jueves 28 tenemos la institución asiste a una feria de artesanías que es en la Plaza del Otorongo. Y el día domingo se realiza la caminata desde el Parque del Otorongo hasta el Paraíso, en el cual después van a realizarse diferentes actividades con los grupos invitados. También va a haber la hipoterapia a la que están ahí invitados los chicos. Y el día 3 de diciembre que se termina es una clausura que se realiza en el Banco Central con presentación de conjuntos de chicos con discapacidad. Ya. Ahora, bueno, nos salimos un poquito del tema que es el Día de la Discapacidad. ¿Los estudiantes o los asistentes han participado en las Olimpiadas? ¿Qué tal resultado han tenido? Muy buenos. ¿Así? Sí, tenemos un grupo muy competitivo, sería en este caso. Y todos los años nos ha venido con muchas medallas, igual los chicos de oro. Entonces, para nosotros es muy gratificante seguirles apoyando en lo que es eso. Entonces, cuando hay alguna carrera, a nosotros nos gusta apoyarles a los alumnos. Inclusive, nosotros buscamos la forma para participar. Y como tenemos a la licenciada Karina Ordóñez, que siempre está pendiente de todos estos pasos que da el Instituto, para que participen ellos. Entonces, hay buenos deportistas especiales. Muy buenos deportistas. Ahora, tenemos dos muchachos que están participando ahora en lo que es Olimpiadas Especiales y ellos están entrenando los días sábados lo que es natación. Para participar, el próximo año creo que se realizan competencias en Puerto Viejo. Entonces, ellos bajan todos los sábados a participar. Ya. ¿En dónde entrenan? En las piscinas olímpicas. Ya, qué bueno. Sí. Ahora, para finalizar, el apoyo del gobierno autónomo descentralizado, del municipio, el apoyo del gobierno, ¿qué tan eficaz se está presentando específicamente aquí en la unidad educativa? Bueno, nosotros siempre hemos tenido el apoyo, al menos del municipio, mediante Acción Social Municipal, en lo que es material didáctico, siempre nos ha estado colaborando, en lo que son servicios básicos también. Inclusive, ellos nos ayudan con tres personas que no constan dentro del magisterio, entonces también nos ayudan en lo que es eso. Nos ayudan con el transporte, nos ayudan con parte de la comida para los niños, porque inclusive se da el alimento a las 12 a los niños. Entonces, es un apoyo que nos ha tenido siempre, y yo espero que no se acabe, porque, o sea, sí es algo fuerte que es para nosotros, el apoyo del municipio directamente. Entonces, al menos de los gobiernos de ahora es en lo que más nos fundamentado es en lo que es aquí en el municipio de Girón. ¿Los padres de familia sí están cumpliendo también con la responsabilidad que deberían? En parte, siempre hay una lucha, siempre hay una lucha en que los papás se comprometan en la ayuda de los niños, en la educación de los muchachos. Entonces, siempre hay de parte en parte, pero siempre hay que se detienen algo más poquitos. Pero sí, sí contamos con el apoyo de todos. Bueno, con esto concluimos. No sé si algo más hay que acotar, algo más que informar antes de concluir con esta entrevista. Bueno, informar ahora que, bueno, antes era el Instituto Especial Girón, pero ahora con una orden ministerial pasaron todos los institutos y escuelas a ser unidades educativas Especial Girón. Entonces, solo eso es el cambio de nombre que ahora estamos dándoles. Agradecemos a la licenciada Lorena Vila y a la magíster Mariluz Calderón. Ellas laboran, prestan sus servicios en la Unidad Educativa Especial del Cantón Girón. Con esto nos vamos a un espacio publicitario. Regresamos enseguida con más de Noti Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!